Nosotros vamos a conocer el nuevo premio Planeta. ¿Cómo están las quimielas? Enseguida lo solemos desde Barcelona. Estás escuchando a la moncademia. ¿Quién está? Cope, está informado. También me gusta saber que ha pasado. Y sobre todo, como ha pasado. Los kurdos siguen estando casi, casi en tierra de nadie, no reconocido por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Cománica? Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día... Escucha, expósito desde la 6. Cope, está informado. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de tines y empresas. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. ¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Biesa y Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de viajes al Corte Inglés. Nosotros no es momento ahora de pedir responsabilidades. Nosotros lo que pedimos es actuar en positivo, actuar todos juntos. Toda la gente que estamos en política tenemos también una responsabilidad. e incluimos tantas otras que yo casi te pediría una reflexión general de fondo. Hoy hemos hablado con un catedrático que está en Washington que imparte la asignatura de ética y negocios, o ética en los negocios. Ética y banca, o sistemas financieros, son conceptos incompatibles. Estas tarjetas. Por favor, Carlos, esto es una reflexión, ¿eh? O sea, no estoy pontificando sobre las tarjetas. Yo hago un momento.